Lo típico acá en Uruguay es que después que salís del baile tenés que salir a comprar bizcochos, o sea que... Acá estamos con el primo que vamos a comprar los bizcochos inevitablemente. Este... o sea que... Miren lo que son las panaderías acá. Todo el mundo comprando bizcochos. Nosotros nos vamos a hacer menos, o sea, nos vamos a hacer menos. Tenemos que comprar bizcochos también. Salgo rodando desde Uruguay. Rodando salgo.